¡Suscríbete! Cuéntame, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora con esto? Mira, lo que pasa es que para que la gente tenga una idea de por qué esto es importante, generalmente el tener una consola de videojuegos en la casa siempre ha significado de que quienes las usan están siempre sentados frente al televisor y no hacen mucho, básicamente mover las manos un poquito y ya está. El Wii, desde que salió, trajo una novedad a este campo y es el poder envolver el movimiento físico, que la persona se envuelva físicamente en el juego. Esto comenzó con Wii Sports, en el cual tú practicas boxeo, bowling, ese tipo de cosas. Exacto, golf y otras cosas. Correcto, pero ahora acaba de salir en estos días Wii Fit, que es un programa en combinación con esta plataforma en la cual Raymond está parado, que lo que hace es que te permite utilizar la consola de videojuegos para tú desarrollar una pasión, un deseo, un amor por el ejercicio, por ejercitarse, al mismo tiempo que te diviertes mientras lo haces, pero de una manera única. Pero es cómico porque yo me hiciste parar aquí y empezó la computadora a hacer un montón de preguntas. Correcto. Por ejemplo, cuánto peso, si está bien mi balance, si estoy bien, entonces ella me contesta si estoy bien en cuanto a mi peso y todo esto. Correcto, porque la combinación de tecnologías que están en el Wii hacen posible que tú sigas un proceso en el cual la computadora determina, o el videojuego, determina ciertas cosas que son importantes tú saberlas antes de empezar en un proceso de hacer ejercicio, como es tu peso, etcétera, etcétera, las cosas que tú mencionaste. Pero en este caso, lo tenemos ya preparado para que Raymond empiece a hacer un ejercicio para que usted vea la interacción entre Raymond y... Yo quiero parar aquí a Charo. No, 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 pero vamos a ser contigo ahora. Vamos a parar después a Charo. Dale, Pedro, dale. Dale. Mira, entonces está la plataforma que es inalámbrica y que se conecta con el Wii que está al frente de nosotros. Está acá, mírale, Carlito. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí conectado nuestro televisor y vamos a escoger a que Raymond, vamos a empezar a que Raymond haga aeróbicos. ¿Aeróbicos? Sí. Ah, no, no. Entonces, vamos a hacer que Raymond haga una cogidita, cortita, ¿ok? Cortita la cogida. ¿Qué te pasa a escoger aquí mismo? Ahí mismo, corres en el mismo sitio como si fuese un treadmill, con estas máquinas trotadoras, ¿ok? Ok, ¿qué pasó aquí ahora? No. Entonces, ahí estamos seleccionando. Mira lo que dijo Raymond, yo en día a día me puso. Bájate de la plataforma porque en este momento no lo vamos a utilizar. ¿Ah, no? Bájate de la plataforma. Vas a coger esto en la mano o lo vas a poner en el bolsillo. En el bolsillo. Ok, lo pones en el bolsillo, perfecto, ahí está bien, ahí está bien. Y entonces, ahí está calentando, ese eres tú, ese eres tú, tú tienes que caerle atrás al otro. Ok, entonces, déjame darle aquí al botón de Start para que esto arranque. Yo lo saco para que tú le de Start, no le de Start y ya se ve en juego. Ok, ahora sí, ahora sí. ¿Qué hago? Ok, mantente corriendo y no te pases del que te está saludando ahí ahora mismo, ¿ok? No me puedo pasar de él. No te puedo pasar, así que arranca. Muy bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Si te empiezas, dale, dale un poquito más rápido, un poquito más rápido. Ok, va bien, va bien, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que hice? Tranquilo, que vaya suavecito. Ve, ahí te está haciendo como que, hola, vente para acá. Qué sucio, es, qué sucio. Así que, sube un poquito más la velocidad. Ok, ahí va. Míralo ahí. Ok. Cuidado con este. Mira para allá, papá. Dale. Cuidado. Vas bien, dice que vas bien. Mira, looking good, looking good. Ok, dale ahí, dale, que vas bien. Oye, esto está bueno para ustedes que están en sus casas. ¿Cómo va? ¿Te sientes bien? Me siento bien. Muy bien, pues dale para adelante, entonces. Ok, si mueves los brazos en una manera más exagerada, queman más calorías. Ah, ok. Así que va bien. Casi vamos por la mitad. Mira el escenario que te presenta y cómo tú compartes el paisaje y otros corredores que te están acompañando en este proceso de tú ejercitarte y de hacer las cosas como debe ser. Entonces, el Danmar pasó hace rato, la rubia. Entonces, ahí va el perro de ahorita. El perro y los hijos. Y los cachorritos. Pues bueno, ¿qué pasa? Que en este momento estás en el proceso de, ya estás por la mitad del trayecto. Gracias a Dios. Mira, es un cabrón de ahorita. Ok. Ya mismito se termina el proceso de esta etapa en la cual te estás ejercitando. Fíjate que tú no estás como que... ¿Ese ruido es el o...? Ese ruido de la consola que te permite entretenerte, no solamente con visuales, sino de manera con audio. Para que entonces te puedas entrar, puedas realmente ser parte de lo que se está presentando en la pantalla. Yo los tengo. Ok. Los tengo. Entonces, ya casi estás terminando de correr. Este, Raymond, es una cosa extraordinaria. Mira para allá. Vamos rapidito, vamos más rapidito, vamos rapidito. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Pásale, 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 pásale. Vamos, Raymond, 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 Raymond. Pero el apretó... Ya casi llega, ya casi llega. El apretó también. El apretó también. Ok. Entonces ya... Dale, Raymond, pásale, pásale. Muy bien. Dale, dale. Pero muchachos, dale con gana ahí. Vamos a ver. Ok. Allá abajo ya está la meta. Tengo zapatos, tengo zapatos. Ay, la meta, gracias a Dios. Ok. So, ¿llegaste? Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Dame el control remoto. Ay, santo. Mira, quemaste un 79% de calorías. El burn rate, lo que se llama. Ok. Eso está bien interesante por todas las cosas que puedes hacer. Porque ciertamente, esto fue un pedacito de las cosas que esto hace. ¿Qué más hace? Bueno, tú puedes hacer aquí... Digo, ¿qué más hace que yo no tenga que hacer? Ok. Aquí tú puedes también, no solamente, tener la oportunidad de hacer ese ejercicio aeróbico, sino puedes hacer yoga. Puedes hacer ejercicios que desarrollan tu fortaleza física, que te ayudan a pararte derecho, que te ayudan a realmente entrar en una dinámica en la cual puedas mejorar tu condición física. Sin la presión de tener que ir a un gimnasio, sin la presión que puede surgir, de que tener que levantarse para salir y el tapón y todo eso, lo haces cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras. Vamos a ver si durante el programa ahorita ponemos a Hasmar. Hacer algún tipo de ejercicio con el GulaHoo, otras cositas, yoga y yoga y todas esas cosas. Seguro que sí. ¿Ok? ¿Quieres ahorita hacer algo? Quiero darle las gracias rápidamente a la gente de nuestro vecino de aquí, también en Caguas de Best Buy, que nos hicieron llegar a esta consola. Es un momento, se me han marcado esos abdominales. Es un momento, se me han marcado los abdominales ahí. Dejen, dejen. El rastrillo, el rastrillo, el rastrillo. Algún día, algún día. Dale, dale, Wilton, dale, dale. ¿Tú quieres que se haga el rey en este programa? Vamos a pasar con Charo, qué malos son, qué malos, ustedes son malos.